Bueno, segundo día del Automoto Festival Carlos Paz a pleno, a pleno sol. Segundo día y hermoso. Al lado del día de ayer que estuvimos renegando un poquito. Pero sí, muy contento porque muchos expositores, muchísima gente. Todos los previstos, por supuesto, porque hubo una preinscripción estos días. Así que, de todos lados, de San Juan, de Santa Fe. Contar a los seguidores de Rondi Rally, ¿de dónde vino gente, por ejemplo? De todas las provincias. O sea, nosotros, la intención nuestra es abarcar centro y norte del país. Y lo estamos logrando. De poco lo estamos logrando. Esta es la segunda edición y con muchas expectativas por las ediciones que vienen. Claro, aparte de estar en el centro del país, eso facilita. Ah, sin duda, y con los padres, el entorno que tenemos, con el lago, este tremendo parque. Así que, bueno, muy, muy contento. Bueno, un saludo a los televidentes de Rondi Rally. Sí, claro que sí. Y un abrazo grande a Rondi y muchas gracias por el espacio.